Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. En esta ocasión tenemos un tema por demás interesante, pero además tenemos un personaje tenosiquense 100% que hoy nos acompaña y que por supuesto vamos a tener una interesante plática, una charla con él, el ingeniero Rogelio Alonso. Él es maestro, él es docente del colegio de bachilleros en el municipio de Tenosite, Tabasco, por muchos años, yo creo que ya casi para jubilarse, pero además hoy nos tiene o nos trae una muestra gastronómica, una muestra de todos los productos que a partir de, pues yo creo que de hace 25 años fácilmente, él viene elaborando y que viene por supuesto comercializando. Hoy vamos a tener una degustación con él y vamos a tener esta interesante charla. Ingeniero Rogelio, Rogelio como siempre te hemos conocido aquí en el municipio de Tenosite, me da gusto que estés en esta ocasión en Crónica del Sureste. Gracias, es un motivo de gran satisfacción estar contigo Enrique en este medio de comunicación y gracias por la invitación para que hoy podamos dar a conocer nuestros productos, que vean lo que en Tenosite se produce. Se produce, y se produce bien. Bien, bien, y hacemos las cosas de la mejor forma, que ese es nuestro lema, los productos más puros y artesanales. Bien, pues vamos a iniciar Rogelio, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué nos puedes mostrar? Ya, a través de hace tanto tiempo, pues soy ingeniero bioquímico en procesado de alimentos, hemos regresado del Tecnológico de Monterrey, orgullosamente también. El Tecnológico de Monterrey, pues hemos estado en varias partes en Tenosite, dando clases, pusimos hace muchos años la primera fábrica de carnes frías y pasaron muchas cosas, pero todo nos dio una amplia experiencia a través del tiempo y sobre todo de ir experimentando. Yo, en mi casa, toda mi vida he tenido un laboratorio donde he estado, más que nada, inventando, creando productos. Estos son productos 100% ya bien probados, ¿no? Bien probados, bien probados, somos únicos, ¿sí? Lo que siempre he querido y platico, hace muchos años que estuvimos en la fábrica con mi padre, íbamos a Chedragui. Una persona muy apreciada también en Tenosite, don Alfonso Alonso Valarés. Íbamos a las grandes tiendas, no nos compraban nuestros productos porque ellos tenían productos de marca. Y aunque fuera un mejor jamón entre nosotros, no teníamos el renombre que ellos, creo que se llamaban jamones, sí. Intentamos por varias formas, no se lograron las cosas, pero si alguien me dijo, mejor cuando tú creas una nueva empresa, tienes que tener una ventaja competitiva. Llegué a comprender que la mejor forma era tener nuestros productos creados por nosotros, que no tienen competencia. Este, vamos a decir, es un queso de puerco que no lo existe, solamente nosotros lo hacemos. Más adelante te voy a explicar cómo se crearon cada uno de estos productos. Yo hacía productos ahumados y veía los quesos, entonces me aboqué a cómo sacar un queso ahumado. Tenía el problema del calor, los ponía al fuego, se me derretían. Y por medio de algunas técnicas de conservación de alimentos, logré obtener en aquellos, hace muchos años, los primeros quesos ahumados. Ahumados. Muy sabrosos, sí, arrecondentables, muy ricos. Siempre lo he dicho, nunca he tenido secretos y le he enseñado a infinidad de personas. Tenemos un amigo en común, incluso yo recuerdo cuando le hablé, por supuesto, a nuestro amigo ahora, a Homer en Sevilla, que le comenté que tenías el interés de estar ahí en San Cristóbal, de las casas Chiapas, y bueno, llevar a cabo una serie de talleres y de trabajo. Y partimos talleres. Y efectivamente quedó gratamente nuestro amigo Homer, pues, agradecido e impresionado, ¿no? Porque hoy es famoso, Homer, en San Cristóbal de las Casas, con sus quesos ahumados. Ahora ya tiene enchilados, tiene una variedad. Bien, Rogelio. Y entonces, así empieza el proceso de esa transformación que tú le vas dando a tus productos, con tu propia imaginación, con tu propio conocimiento, y así es como empiezas, en grande luego, ¿no? Ok. Íbamos a empezar antes, como todos nos paró, la pandemia. Sí, sí, fue algo terrible. Fue algo... Sigue siendo algo terrible. Sí, decidimos un servidor, aparte con amigos, compañeros, la familia. Estamos interesados en ya poner una planta chica. Bien. O sea, para empezar, nuestros productos. Hoy traje algunos productos para que puedas degustar, puedas ver, y decirte hasta dónde hemos llegado con la calidad de nuestros productos. Ya veo una amplia variedad, más otros que tienes. Sí, no, sí, sí, tenemos... Vamos a salir al mercado con 10 productos diferentes. Estamos en el proceso de elaboración de los códigos de barra, registro de barcas. Sí, perfecto. Todo es un proceso. Excelente, claro. Ahorita nos estamos preparando para la Feria del Queso. Ah, bien, sí, ya está. Vamos a participar con unos quesos que tenemos aquí bajo la manga para... Ah, excelente. Para llevar a... Habrá oportunidad de estar ahí en la Feria del Queso. Pero hoy vamos a empezar. Dentro de los quesos, sabemos que hacemos los quesos ahumados. Y con ayuda de unos amigos, logramos tener ese producto que es, en queso, lo mejor que tenemos. Puedes probar. Este es un... Se llama... Este quesito ese... A las finas hierbas, ahumado. ¿Cilado, verdad? Sí. En aceite de oliva. Es una delicia. Riquísimo. Delicia, donde quiera que se ponen. Riquísimo. Acabamos de ir a una ex con Guillermoza. Volado. Tenemos plásticas ya con algunos empresarios. Es algo delicioso, totalmente... ¿Está picocito? Sí. Pero está de otro... Mmm, exquisito. Totalmente gourmet. Exquisito, totalmente gourmet. Es correcto. En sí, la palabra, todos nuestros productos son gourmet. Esto es en el área de queso. Tenemos también los quesos normales, ahumados. Como ya la gente lo conoce, pero este es nuevo. Este es nuevo. Y es en el área de queso. Tengo los quesos que van a ir a la serie de quesos, como quesos nuevos. Ah, bien. Un paso de innovación. Esos todavía no... Están en proceso. Están en proceso. Son una sorpresa. Hay que estar pendientes con el festival. Están en top secret. Es correcto. El octavo festival del queso. El octavo festival del queso. No se lo puede usted perder. Ahí va a estar nuestro amigo, el ingeniero Rogelio Alonso. Y yéndonos a lo que es, a saber que hacemos vinos. Sí, claro. Hemos impartido talleres de vinos a través de toda la historia. He dirigido la mayor parte de casas vitivinícolas, ya sea de Saito y Tobas, de la isla de Carmen, Cancún, Tenoci, 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 Tenoci. A través del tiempo, todos esos talleres los hemos impartido en forma gratuita a alumnos del colegio de bachilleros, ¿no? Para que se lleven algo, que aprendan algo. No es precisamente un loticho, pero de algo les puede servir. No, por supuesto. Y que tengan una mentalidad emprendedora. Emprendedora. Eso es lo importante. Que ellos se lleven esa mentalidad. Tenemos muchas historias, muchas historias. Y lo primero que te voy a presentar es este producto que está aquí. Se llaman alitas. Estas alitas están enjamonadas. Estas están hechas enjamon. Interiormente, su conservación de una ala de estas pueden durar. ¿Que son estas? Sí, dos, tres meses en refrigeración. Ah, bueno. Pero me gustaría que probaras eso. Y digas, no, hombre, que esa. Una alitas cualquiera. Vamos a salir de aquí. Es una alitas. Es un sabor. Es un sabor. Me entiendo. Si tú tienes la... Mmm, qué sabroso. Propiedades. ¿Qué rico. Se llaman propiedades geológicas. Lo primero es la anisa, olor. Sabor, textura. Repito. Es deliciosa. Totalmente. Esto es con los dedos. Esto es con los dedos. Ya tú le puedes agregar... El chef puede agregarle una... Crema de champiñones. Su aderezo. Pero ya están listas. Solamente las metes al micro. Viene... ¿Me entiendes? Vienen siendo... ¿Cómo se llama? Productos de quinta... De quinta gama. ¿Qué quiere decir quinta gama? Que ya están listos para comer. Ya, listos. No necesitas más que meterlas al microondas. Calentarlas en el microondas. Son los famosos productos de quinta gama. Tiempo. Decidí crear un queso de puerco. Este es un queso de puerco. De nosotros. Existen básicamente dos quesos de puerco. El queso de puerco del DF. Vamos a decir el chilango. Que es a base de pura cabeza. Y está algo así. A la gente aquí no le gusta. Uno porque ya le ponen mucho tipo de ligadores aditivos. Y ya no llega como debe de ser. Cuánto de inventos y cuanta cosa, ¿no? Lo otro que hacen es el tabasqueño. Ajá, sí. Es un poco más seco. A base de carne. Con cabeza. Siempre tienen cabeza. Y decidí hacer una combinación de los dos. Este es un producto. Mitad chilango, vamos a decir. Y mitad tabasqueño. Los casamos. Vamos a abrir. Ya están todos este. Me entienden. Oye, desde la textura se ve. Es un mosaico hermoso. Se ve riquísimo. Nada más desde. Es un mosaico hermoso, pero no. No más se utiliza la cascarita. La cascarita, sí. No, desde la... Sí, 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 sí. Excelente. Se ve. Se le quita aquí la orillita. La orillita. Vamos a probar. Es un manjaro. Sabrosísimo. Totalmente. Riquísimo. Una cosa exquisita, ¿eh? Totalmente delicioso. No, no se siente grasoso. No se siente... No se siente... No, no, no. Está perfecto. No te va a chorrir aceite. Está hecho profesionalmente como debe de ser. Ya, obviamente, varios varias pruebas, ensayos. Claro, claro. Para poder obtener esa organización. Qué rico, ¿eh? No, delicioso. Muy delicioso. Hemos estado... Todo esto lo vamos a tener en la Feria del Queso. Actualmente he subido algunos comerciales para los que gusten degustar. Ayer hicimos unos baguettes con todos nuestros productos. Una cosa deliciosa. ¿Qué? Oye, oye, Rogelio. Hay algo muy importante y que creo que vale la pena que nuestra gente, nuestro público, lo sepa. Ahora, esta empresa, me comentabas hace un momento, que esta empresa ya de una manera, digamos, establecida en cuanto a su propio local de comercialización, también se integra, creo que tu familia, tu hijo, que ya está también, que ya finalizó su carrera. Y bueno, imagínate nada más el talento, el emprendimiento de Rogelio y con nueva sangre, con su hijo Sallén, que ya está titulado y que viene a integrarse a la empresa, pues esto yo creo que garantiza el éxito, ¿no? Debe garantizar. Te voy a contar algo, este, tengo mi hijo menor, Rogelio, le gusta, sobre todo el área de vino, se fue a estudiar licenciado en etnología en la Universidad de Baja California, que es lo que se dedica a profesionalmente ya a las cabas, al cultivo de la vid, está para poder aportar algo nuevo, por primera vez un enólogo en Telecita y Música, ya integrado a la empresa familiar con todos, con el acompañamiento de todos, con el salido de lo que se dedica ya disimitivamente al área de vino. Yo te puedo decir que puedo saber algo sobre los procesos biotímicos, artesanales, de los vinos, pero no te puedo decir que soy un enólogo, un agatador, menos, pero para eso él decidió estudiar. Para eso esta nueva sangre que se integra a la empresa, ¿no? Y esa nueva carrera que existe en México, no hay en México, de licenciado en etnología. Lo que dices es que en Baja California. Baja California, sí. Y allá lo tendremos también para venir con nosotros. Excelente. ¿El queso pareció el queso? Riquísimo. 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 Se los recomiendo mucho, ¿eh? Este, ya luego vamos a checar la cuestión de precios al final, pero este se los recomiendo mucho. Las alitas, el queso está exquisito. O sea, hay productos 100% tenoxiquenses de extraordinaria, de excelente calidad, elaborados con profesionalismo. Como un gínalo, con todos los... Posteriormente, te voy a contar que soy muy respetuoso de las formas de cada persona. A veces como pizza, ¿sí? En Tenosique hay muy buenos pizzeros. Lo que no me gusta es que le ponen productos, ellos no saben el producto que le ponen en la parte de arriba. No le ponen un salami bien, seque por los costos, sí. Pero vamos a tener, va a venir el turismo extranjero a comer cosas finas. No le vamos a dar un jamón de 5 pesos. El turismo va a decir, o sea, viven en un francés, un alemán, que están acostumbrados. ¿De otros países? De otros países, claro. De otros países, que están acostumbrados a todo el chile, a este jamón. Este es un gran jamón. Puro. Ah, este es otro producto, este es el jamón. ¿Qué riquísimo? Jamón de cerdo, como debe de ser. Sin la harina, sin negadores, sin aditivos. No trae nada de aditivo, ni nada. Como debe de ser en, ¿cómo se llama? Y su periodo de alaquel. También, esos son, los jamones tienen un periodo de alaquel mayor. Mira esto. No hombre, qué fresco, qué boncura. Eso es una cosa. Qué sabroso se ve esto. Permíteme, con tu permiso. Claro. Un gran jamón. Un nudo. Estás comiendo, nudo existe. ¿Sabes qué me gusta mucho de tus productos? Que no son grasosos. Sí. Que no, que no, que no, que te hace cuenta que te los elaboras con células grasas, algo para la gente que de alguna manera tiene algún problema con la presión, o la diabetes, o cosas de esas, ni se preocupe. Estos son productos que usted puede degustar con toda la confianza, porque independientemente de la, de la sanidad, independientemente del profesionalismo con el que se elabora, van cuidados en todo su proceso. ¿Sabes si me permite? A ver, ayudo con el micrófono. Micrófono, que parece que se nos cayó por. Ay, perdón, bajamos. Permíteme, tranquilo. Voy a Monterrey a buscar empates de mayor capacidad, de empates más bonitos. O sea, estamos en pañales. Quiero decirte que acabo de venir de la Expo Internacional de Empates en Monterrey. Te vi a través de, de, del Facebook, a través del Facebook, a través del Facebook, del Internet. Te vi la oportunidad de llevar a Marcial, que también ya está empacando su cochinita. Allá encontró máquinas. Y es lo que debemos hacer un grupo de empresarios, todos unirnos para sacar productos adelante. Hay algo muy importante que tú comentaste hace un momento, Rogelio. Como lo es, el código de barras, el registro de los productos, ya que en Tabasco se pueden registrar los productos, no necesitan ir a México ni otra cosa. Y nos sirve decir que hay un programa de aquí en nuestra universidad, en la UJAT, donde apoyan empresarios, les ayudan. Claro, a todo lo de pibes. Sí, próximamente estaremos en contacto con ellos. Tendremos que seguir los procesos. Si tenemos en Tenocique gente que lo hace, estudiantes, profesores, pues hay que cooperar con ellos. No hay nada para que podamos sacar adelante nuestro municipio. No, es muy importante porque de alguna u otra manera, eso sin duda, amigos, va a permitir que esta empresa y otras empresas de tenosiquenses, de emprendedores tenosiquenses, al tener su código de barras, prácticamente están registrados para poder accesar, están certificados para accesar, no sé, a supermercados, a hiendas, incluso me atrevo a pensar que para exportación, claro, estamos pensando en otros mercados, pero para exportación un detalle importante es el código de barras, registro de marca. De marca. Te voy a interrumpir tantito. No, adelante. En cada tienda que viene a Tenocique, como Walmart, como vamos a decir los nombres. Las tiendas de conveniencia. De conveniencia. Siempre hay un punto donde ellos aceptan productos del lugar. Claro. Siempre, siempre cuando estén bien registrados, que tengan todos los, todo el código de barras, así lo que tú dices. Sí. Uy, te presentan y ellos tienen la obligación de expender de un... De meter un área en su prodaja. Por convenio. Por convenio de llegada al lugar. Sí. Eso creo que lo que comentas es muy cierto. Ya se está haciendo, lo he visto con algunas marcas tabasqueñas ubicadas en otros municipios del Estado, o inclusive en el mismo municipio del centro, que ya han tenido acceso a empresas o negociaciones de supermercados y tiendas de conveniencia. A nivel nacional, internacional. Y ya eso te permite, pues, estar a otra escala, ¿verdad? Claro, claro. Este, finalmente te traje lo que le llamamos siempre la joya de la corona. Este es un producto ya más elaborado. Bueno, hace unos días, hace unos días lo fui a observar a través de internet. Hoy lo puedo observar aquí. Y me llamó mucho la atención porque yo pensé, dije, oh, Rogelio ya está en otro nivel. Porque este producto es el famoso chamorro, ¿verdad? Así es. Chamorro, vamos a... Bueno, pues, este es ahumado. Sí. Ahumado, enjamonado. Enjamonado y ahumado. Ya lo tiene el ingeniero Rogelio Alonso. Un jamón directo de la pierna. Sí, sí, sí. No, esto es una delicia, es un manjar, créame. No, no, no. Hasta yo, no, qué cosa deliciosa. Este es sabroso. Qué rico. No, no, esta otro... Es rico. Muy, muy, muy gourmet. Y esto, desde luego, acompañado, que yo creo que también lo vas a tener, con este, ¿cómo le llaman estos? Aderezos. Aderezos. Aderezos, enchiladitos, aderezos. En fin. No, creo que lo pueden comer como vos. Hay la oportunidad para muchas industrias de internet. Es que también se calienta nada más, ¿verdad? Ah, es, ya está listo. Ya está listo, ni a calentar así, lléganlo. Ya lo estás comiendo. Sí, sí, riquísimo. Este igual, así como están todos, puedes comer directo. Riquísimo. Riquísimo, ¿eh? Créanme. Créanme, estamos en una degustación de primer... De primer mundo. Con Rogelio Alonso, que hoy nos ha traído esta degustación. Y esto no, esto es una ricura. Qué sabroso, qué rico. Bien. A ver, si se les antoja, ¿en dónde podemos localizar estos productos, Rogelio? En... O teléfono, como guste. Con teléfono, pero estamos en calle Caoba con Maculí. Caoba con Guapaque. Ok. Ahí en la... Colonia... Cometeta, al lado de... Terminando el parque a la derecha. Ya llega mucha gente a comprar productos. Estamos todo el día expendiendo. Vamos a punto, a punto de abrir. Estamos buscando un punto de venta. Claro. Pero, como estamos enfocados ahorita en la Feria del Queso, en llevar todos nuestros productos. Todos, todos estos productos, evidentemente, más los que tienes ahí listos para sacar como novedad, este, van a estar en la Feria, en el octavo Festival del Queso, aquí en Tenochtitl. Estamos en el proceso de inscripción y se les está dando oportunidad, más que nada, a las empresas de los clientes, después de dos años, tiene que ser algo... Sí, 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 no, tiene que ser algo lleno de sabor, de alegría, de olores, de tantas cosas agradables. Yo indico a todos los clientes que se preparen con todas las ganas, va a venir más gente que nunca. Ayer veía yo una nota, no sé si ya la lograste observar por ahí, que hizo un empresario sobre la implementación de una ruta turística a través de un marco, un barco con casi 50 cosas. O sea, hay gente que ya volteó a ver a Tenochtitl, que ya está pensando... Somos un marco de referencia. Es de referencia, es correcto. Y ya están pensando en invertir, ya están pensando en venir. Y todo generalmente, la ruta turística empieza en Tenochtitl. En Tenochtitl, claro. Y se va a hacer... Volverán otra vez los concursos de lancha, volverán muchas cosas. Sí, muchas cosas. Entonces, hay que estar preparados. Los amigos emprendedores tenociquenses, pues, vámonos para adelante. No hay que detenerse porque se vienen, hasta donde podemos observar, muy buenos tiempos. Y hay que prepararse. Muy buenos tiempos, muy buenas cosas. Tenemos que estar preparados. A todos mis... Quiero hacer un breve. A todos mis amigos que producen alimentos y que tengan algún detalle, alguna duda, estamos para servirle. Perfecto. Estamos para servirle, asesoramos. Que localicen a Rogelio. Él les va a asesorar. Él les va a ayudar. Y en un momento dado, Rogelio es una persona, pues, muy noble, muy amigable. No tienes ningún problema en acercarte, en solicitarle el apoyo, en solicitarle la asesoría, en solicitarle en un momento dado, pues, esa ayuda que tuvieras que estar requiriendo para emprender tu negocio. Y, sobre todo, de manera muy especial, creo, Rogelio, como tú lo vienes haciendo en el colegio de bachilleros en Tenocique, dándole esa, metiéndole o poniéndole esa semillita del emprendimiento a los jóvenes. Claro, claro. No hay que quedarse en la maca. Aquí tenemos al ingeniero, en la mejor disposición, aquí pueden ver sus productos, de exquisito sabor. Exquisito sabor, gracias. De excelente calidad, no hay la menor duda. Y entonces, pues, qué mejor que aprovechar la oportunidad que el ingeniero, que el amigo Rogelio, pues es de Tenocique, lo tenemos en Tenocique. Somos de Tenocique, así es, originalmente Tenocique. Sí, cómo no, con una enorme familia, muy, muy agradable, que siempre se distinguieron, don Alfonso Alonso Valadez y tu señora madre, se distinguieron por ese ímpetu hacia el trabajo, con el trabajo, siempre el trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo de ese emprendimiento que imprimió don Alfonso Alonso Valadez y doña Rosita, sus hijos, y todos ellos emprendedores, y por supuesto Rogelio, pues destacando en esto, que es, pues, una, pues, qué, pues una combinación de sabores. Una combinación de sabores. Pero sobre todo, de excelente calidad. Rogelio, te deseamos muchísimo éxito. Gracias, gracias. Deseamos que continúe. Para invitarnos. No, al contrario, gracias por aceptar. Gracias a todos mis compañeros que producen, que hagan, vamos a ponerle todas las fibras, tenemos que dar a conocer que en Tenocique se hacen las cosas y se hacen las cosas bien. Bien. Eso es lo. No, hombre, excelente. Me da muchísimo gusto. Te agradezco. Gracias. Gracias a la invitación para estar con nosotros y platicar sobre todo de estos productos 100% tenosiquenses, elaborados por un tenosiquense al 100% también. Y con ganas, deseos de seguir emprendiendo, porque esto es parte, digamos, de los productos que ya se están poniendo en el mercado. Pero vienen más. Vienen más. Y viene la nueva sangre inyectando también fuerza y ánimo para, para, este, elaborar lo que me comentabas, la cuestión de los vinos, ¿verdad? Aquí es. Excelente. Muchas gracias a todos quienes nos permitieron la oportunidad de ver y escuchar este video. Vamos a estar pendientes. Hasta la próxima. Gracias. Muy gentiles por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.